Y la Administración Departamental de Arauca presentó a la Asamblea el proyecto para el cambio de nombre de Coldeportes. El Gobierno Nacional, a través de la aprobación del Congreso de la República, creó el Ministerio del Deporte. La Gobernación de Arauca presentó ante la Asamblea Departamental el proyecto para el cambio de nombre de Coldeportes. El proyecto fue enviado a comisión para su estudio. Y manifestarles que en efecto el Gobierno Departamental ha radicado un proyecto de ordenanza en estas sesiones ordinarias para el cambio del nombre en la sigla del instituto que rige la parte deportiva en el departamento. En la actualidad se denomina Coldeportes Arauca. Y lo que se está tratando de impulsar es que quede el INDER Arauca, Instituto del Deporte de Arauca. El diputado Arauca Dumar Abel Sánchez manifestó que el cambio de nombre se requiere porque existe confusión con Coldeporte Nacional. Siempre se ha presentado confusión cuando se asiste a eventos del orden nacional y entonces la publicidad dice Coldeportes y lo confunden con el orden nacional. No hay una diferenciación entre los aportes, entre los competidores de Arauca Departamento y los competidores de Coldeportes a nivel nacional. Lo mismo cuando se hacen programas que son impulsados en el orden departamental, pues se confunden con los programas que desarrolla Coldeportes a nivel nacional o que vienen directamente financiados o direccionados de parte del instituto a nivel nacional. Entonces por eso, para tener mayor identidad, para que donde vayan los competidores de Arauca, pues se identifiquen como INDER de Arauca, para que sepan que van del departamento de Arauca, como están los otros INDER de los demás departamentos de Boyacá, de Nariño, de Santander, etc. Esa es la idea de cambiar el nombre de la sigla en el Instituto de Deportes de Arauca. El líder político indicó que por la creación del Ministerio del Deporte desapareció Coldeporte Nacional. Además, ese es otro ingrediente más que también se suma para cambiar ese, porque ya dejaría de existir Coldeporte a nivel nacional y se denominaría el Ministerio Nacional del Deporte, una razón más para cambiar la sigla. Los diputados de una de las comisiones de la Asamblea Departamental estudian este proyecto para ser aprobado y luego pasar a plenaria.